¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Conmoción, tristeza e incertidumbre es lo que ocurre en estos momentos en el Club Vilo de Vicente López por el asesinato de su presidente. En el día de ayer fue encontrado en su camioneta con una herida punzante en la parte izquierda de la nuca. También tenía marcas en su cuerpo, en los brazos y en las pierdas. Lo encontraron con aproximadamente 200.000 pesos en su auto, al costado de una ruta en Luján. Llegaron, la policía bonaerense llegó a esa camioneta por un llamado anónimo del 911. Como les comentaba, aquí hay conmoción, hay incertidumbre. Era muy querido aquí dentro del Club de Vicente López. Lo cierto es que se desconoce el móvil del asesinato. Esa es la realidad. Está interviniendo la fiscalía de Mercedes. Y recién cuando vieron que estábamos los medios aquí, muchos vecinos se acercaron a preguntar qué era lo que había pasado y se quedaban todos estupefactos al saber que el presidente de este club había sido asesinado. Todavía no está claro el por qué el móvil, pero sí prácticamente por lo que se encontró. También se le encontraron latas de cerveza en el interior de su vehículo y a unos metros se encontraron rastros de que había sido arrastrado posiblemente el cuerpo por allí y otras latas de cerveza. Pero recién nos decían que el presidente era prácticamente un amigo, un familiar de todas las personas que trabajan aquí y también de los socios. Perdóname que te moleste, vos lo conocés al presidente, ¿cómo tomaste la noticia? Vos que trabajás en el club. Sí, sí, no, es un amigo, pero no, muy conmocionado. No pueden hablar. Ahora, vos recién decías que es un amigo para ustedes directamente. Es un amigo, sí, muy mal, muy mal. ¿Cómo era él? No, no podemos, bueno, nos piden que no nos podemos meter, que no están habilidos. Lo sentimos muy mal por eso, muy mal. Bueno, muchas gracias. Bueno... Qué misterio, Diego, ¿no? No, no, no nos dejan ingresar. Qué misterio. Adentro de la caja de su camioneta, la información que nos había llegado a nosotros, decime si vos tenés la misma, Diego, es que lo habrían encontrado con un puntazo en la nuca. Asesinado con un puntazo en la nuca. Todo parece indicar entonces que quizá lo sorprendieron por la espalda, ¿no? Exactamente, sí. Y además dejarlo en la caja de su camioneta. La camioneta, una camioneta 4x4 de color gris, abandonada. Ahí la estamos viendo en pantalla. De la ruta. Sí. Bien, por eso yo decía de conmoción y por otro lado tristeza, obviamente, porque era una persona muy querida dentro del club y sobre todo la incertidumbre de por qué lo asesinaron, el móvil, quiénes fueron, la realidad es que se está investigando este hecho en estos momentos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas por lo reciente de este asesinato. Estamos esperando a ver si desde el club van a dar algún tipo de comunicación. Lo que sabemos es que todos los dirigentes que manejan el Club Bilu, el Club Bilu, perdón, están viendo qué hacer porque la verdad quedaron todos sorprendidos y estupefactos por esta tremenda noticia sobre el asesinato de una persona que era muy querida. Sí, y yo estaba investigando, Diego, que tampoco, digamos, no se sabe tanto cómo estaba compuesta su familia, ¿no? Cuál era su círculo íntimo. Y más allá de eso, si él tenía algún problema económico, puntual, si tenía algún tipo de deuda, porque a ver, todo parece indicar, está la camioneta y a él lo ponen y lo dejan dentro de la caja con un puntazo en la nuca, todo parece indicar que lo mandaron a matar, que fue un ajuste de cuentas o algo que indicaría que va por ese lado de la investigación, pero es muy prematuro todavía. Totalmente, totalmente coincido con lo que estás diciendo, sobre todo porque si hubiese sido un asalto porque sabían que él tenía dinero y era efectivo encima, se lo hubiesen llevado. Se llevaban a la camioneta. Ahora le dejaron el dinero adentro de la camioneta. Mínimamente. También encontraron un celular, exactamente, también encontraron un teléfono, no sabemos si pertenece a él todavía. También encontraron unas latas de cerveza adentro de la camioneta, pero también a unos 100 metros aproximadamente sobre la ruta provincial 42, que era donde estaba la camioneta, también encontraron otras latas de cerveza. Digo, si uno quiere ocultar un asesinato, se lleva la plata, no deja el cadáver, por lo menos, puesto en la caja de la camioneta, sino que por lo menos lo deja en el interior o intenta chocar la camioneta. Digo, lo que sí hay son muchas hipótesis acerca de qué fue lo que le ocurrió al presidente del club. Y lo estamos hablando de un hombre joven también. Muy joven, muy joven. Y además, Diego, también saber cuánto tiempo estuvo, porque la información se dio a conocer en las últimas horas, y es muy prematuro todo el análisis que podemos hacer, pero también cuánto tiempo estuvo el cuerpo en ese lugar hasta que dieran con él. Exactamente. Bueno, ese es otro de los detalles que están tratando en estos momentos a través de las pericias que le están realizando al vehículo y también al cuerpo de Marcelo Longi. Intentar determinar hace cuánto tiempo ocurrió este hecho. Sabemos que la camioneta fue encontrada en el día de ayer a la tarde, al costado de la ruta provincial 42 en Luján, está interviniendo la fiscalía de Mercedes, pero quizás tengamos un poquito de información más certera acerca de qué fue lo que ocurrió con el paso de los minutos, porque sabemos que este hecho está siendo investigado. Ahora, nadie entiende ni nadie sabe el porqué de este tremendo asesinato. Está claro, como decías antes, que así fue. Exacto. Ahora, ahí en la puerta del club, en la entrada, no hay ningún cartel que hable de un luto o del cierre momentáneo por lo acontecido en las últimas horas. Nada de eso, ¿no? No, absolutamente nada. La información que tenemos nosotros es que los dirigentes del club están viendo qué hacer porque tomaron la noticia, si no me equivoco con las fuentes, hoy a la mañana recién se noticiaron del asesinato de su presidente. Entonces, al no haber un móvil, al no saber qué ocurrió, digo, era una persona muy querida también. Eso entonces sorprende más aún sobre este asesinato, ¿no? Que era un dirigente radical también, que tenía muchos contactos aquí en Vicente López, una persona muy querida. Eso es lo que más sorprende, ¿no? No se sabe. A ver, mirá, están llegando algunas socias. Si quieren, me acerco a hablar, a ver si lo conocían o si saben algo, pero hay mucha sorpresa. ¿Qué tal? Disculpen que las moleste. No quieren hablar. Bueno, nada. La gente, por supuesto, está bastante conmocionada, sobre todo los socios y quienes conocían al presidente de este club. Una persona muy, muy querida. Gracias, Diego, por la información. Muy prematura la noticia. Hay mucho por investigar todavía. Así que tenés prioridad. Ni bien tengas algún testimonio, volvemos a tomar contacto con...